El proyecto de atención en el espacio adolescente surge como una necesidad de atención adolescente justamente de forma integral. Antes los atendíamos a los adolescentes pero en forma individual, las diferentes especialidades y teníamos algún tipo de nexo. Pero desde el 2016 y a partir de jornadas que hicimos con el programa de atención adolescente del ministerio, vimos experiencias en otros lugares que atendían en forma conjunta a diferentes profesionales. Por lo cual nosotros adaptamos esta estrategia al sanatorio convocando a diferentes profesionales que ya estaban atendiendo en forma aislada a ese adolescente para poder hacer en conjunto el seguimiento. Lo que surge en el 2016 fue que juntamos en el mismo horario y compartiendo el espacio físico un médico pediatra y una psicóloga, a los cuales después, al paso del tiempo, se sumó una nutricionista y un odontólogo y en el mismo día una ginecóloga de adolescentes. Además de ese equipo que trabaja en el mismo horario y compartiendo el espacio físico, o sea en consultas continuas, trabaja con apoyo de atención primaria de salud, que es quien hace la coordinación de los adolescentes para llegar al espacio, asistente social y otras especialidades que también intervienen como médico de familia, medicina general. Pero el espacio está conformado con esos cuatro profesionales. Los adolescentes pueden llegar de dos maneras al espacio adolescente. En forma espontánea, agendándose, que puede ser vía telefónica, llamando o entrando en la aplicación de sanatorio Mautone, que tenemos una app para que puedan agendarse. O puede ser derivado por otro especialista, por otro médico que consultó. Una vez que llegan al espacio y si el adolescente cometió un intento de autoeliminación, va a ser visto por la pediatra, por la psicóloga, va a tener la derivación oportuna y en el caso que requiera la internación que necesite, y después va a tener un seguimiento. El seguimiento del paciente es por parte del psicólogo, del psiquiatra, por ejemplo, en los intentos de autoeliminación, dos años de seguimiento, con el equipo, con el espacio adolescente, con todos los integrantes del espacio adolescente. En la consulta vemos adolescentes, sin duda, con factores de riesgo para intentos de autoeliminación, que surgen de la entrevista. De la entrevista adolescente, igual aunque sea un control, por supuesto, de la salud del adolescente, surgen habitualmente o pueden surgir en ese adolescente factores de riesgo. Y ahí derivamos dentro del equipo, ya tenemos la psicóloga en el mismo momento, en el mismo lugar, entonces ya los derivamos. Y también el equipo del espacio adolescente está en ese momento, pero el equipo de atención a adolescentes del sanatorio somos 16 integrantes, 16 técnicos, de los cuales tenemos dos psiquiatras. La parte de seguimiento del adolescente tiene que estar con un equipo, solo un pediatra no puede, tiene que ser un equipo. Por eso cada vez hay más derivaciones, capaz que hay más derivaciones. Yo por semana tengo tres derivaciones, tres derivaciones de pediatras que antes no lo veíamos, este año ha sido claro, porque surgen los trastornos alimentarios, por ejemplo, muchas derivaciones. Yo estoy en la consulta, ustedes van a ver con la nutricionista, entonces viene al espacio adolescente a veces solo por la nutricionista, que no es solo, porque ellos captaron el trastorno de la conducta alimentaria, pero resulta que podía haber un abuso, o un bullying, ¿entiendes? Entonces por eso el equipo multidisciplinario es tan importante para la atención adolescente. A veces tú te vas a un punto y hay mucho más atrás de eso. Ahora vamos a ir a un liceo donde hacemos talleres, en varios liceos, ahora dijimos uno, de adolescentes de tercer año. Vamos a hacer un taller sobre prevención. Todos nuestros talleres son de prevención. En este caso va a ser de prevención de intentos de autoeliminación. Y allí, bueno, vamos con la psicóloga y utilizamos como mitos. Y en eso ellos responden como tarjetitas y ellos responden en su grupo lo que les parece. Después comparten con el resto del grupo y, bueno, obviamente que después hacemos la dimensión final y conversamos ahí en ese momento. Los grupos que casi todos son muy expresivos y surgen el bullying, por ejemplo, surge mucho. Y surgen experiencias personales que habitualmente en un grupo no se habla, pero sí, ellos participan mucho y hablan de sus temas más personales, sobre todo. Aprender a resolver las bromas pesadas de un compañero fortalece, por lo cual no hay que meterse. Nosotros no entendimos mucho, pero lo entendimos como que si alguien te molesta, tú te fortalecerá esto. Por lo tanto, nadie debería ayudarte a pasar ese momento. Y nosotros contestamos. Si bien todos hemos pasado por momentos y situaciones difíciles que nos fortalecieron emocionalmente, no es siempre un camino que debe tomarse solo. El apoyo de familiares o amigos cercanos puede ser un factor esencial para superar estos. Yo puedo tener un amigo y se siente mal, pero no necesariamente se quiere suicidar o capaz que es un problema inferior que él lo considera también. Pero puede ocurrir que, no sé, tenemos un amigo que ya está teniendo muchos problemas, siempre está mal. Y ahí sí es como un momento, no sé si hablar con un ascripto o con sus familiares. Porque también ha pasado, no sé, que yo lo guardo porque no quiero ser un buchón, porque después esa persona se puede enojar conmigo. Y en verdad no es así. Yo lo estoy ayudando a esa persona a mejorar, porque capaz que yo no puedo hacer lo que su padre, un adulto, un ascripto puede hacer por esa persona. Los talleres es poner estos elementos con los cuales uno trabaja para que ellos también los trabajen. Y que se den cuenta, por ejemplo, de que las cosas que a veces a uno le parecen menores o sin importancias, no es que sean importantes. Pero sí estar atento, que de repente alguien dice, por ejemplo, me siento mal, le quiero morir o mi padre es violento. No es pasar por alto todo lo que pasa. Es ayudarlos a que ellos no pasen por alto todo, que empiecen a tener como un ejercicio de acompañar al otro y de empatizar con el otro. El paciente llega, vos haces como el trabajo con él, a veces ves qué cosas tenés que hacer. A veces tenés que mandar un psiquiatra, a veces tenés que trabajar con los padres y ver cómo los padres están resolviendo. Porque muchas veces tiene que ver también con conductas de los padres. A veces los chiquines no saben resolver un problema y los padres tampoco. Entonces, en vez de ayudarlos a salir de la situación, generan que la situación se haga mayor. Creo que hemos aprendido mucho. Inclusive cuando hicimos, por ejemplo, lo que hay que hacer cuando alguien tiene determinada situación que puede llevar a un intento de autoeliminación, pensar eso. Cada cosa que vas haciendo, cada cosa que el ministerio te pide, te va ayudando también a afianzar cosas. Porque te obliga a sentarte a pensarlas, sentarte a estudiarlas, sentarte a pensar que alguien tiene que escucharlo y entenderlo. Todo eso te va obligando a cosas. Entonces vas como teniendo una velocidad mayor de resolución. El equipo del CEL Mautoni participa activamente en nuestra Comisión Departamental de Prevención del Suicidio. Que nos reunimos una vez al mes, rigurosamente, donde se planifican todas estas actividades. Pero además, durante ese mes, salimos a diferentes instituciones. El suicidio se puede prevenir. Es uno de los problemas de la salud en nuestro país y en el mundo que se puede prevenir. ¡Gracias!